como primer punto a subrayar que desde el punto de vista cultural se hagan políticas que incentiven el valor patrimonial y cuál es el significado, inclusive para entender la biodiversidad, cuál es el significado de esos fósiles, del pasado en los territorios. También las agencias que subvencionan y que forman a los futuros paleontólogos también es importante. Así que siempre llegamos a lo mismo, a políticas de Estado, ya sea en el ámbito educativo, en el ámbito de ciencia y técnica, todos estos ámbitos deberían promover la capacitación, no solamente en el aspecto bien académico, donde hay paleontólogos, inclusive hay carreras académicas, sino también como una salida laboral en la parte técnica. Todo esto es una larga tradición en la Argentina y de hecho hemos tenido conexiones con distintos países en Sudamérica el hecho de tener reuniones académicas de larga data han permitido que otros países como Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Bolivia, Colombia han podido, digamos, reforzar sus ámbitos académicos en el área paleontológica. Gracias. 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 Gracias.